La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Me voy a permitir leer unas cuartillas para ustedes. Es un gusto poder comunicarle por este medio a toda nuestra comunidad universitaria y así comentar con ustedes lo siguiente. El momento que nos toca vivir nos da pie para reflexionar sobre conceptos que no hemos querido ver, ignorando lo que somos en el universo. Solo una diezmillonésima parte de una molécula de polvo cósmico y que nuestro paso por ese planeta es efímero y nunca eterno, olvidándonos de las condiciones que hemos construido a través de la historia, como es la sobrepoblación, el sistema económico con verdadero salvajismo de cada vez tener más sin importar el cómo, creando una desigualdad que solo nos conduce a desequilibrios sociales cada vez mayores. Por lo que es el momento de rediseñar nuestros sistemas políticos, económicos e incluso educativos. La ciencia y la tecnología nos lleva a pasos agigantados a un desarrollo no imaginado. Tenemos que reflexionar sus alcances y peligros, por lo que requerimos de un análisis y, en su caso, regularización responsable para asegurarnos un desarrollo de la humanidad de acuerdo a nuestras capacidades naturales. En momentos de crisis médicas como la que vivimos, es necesario recapitular en la prevención de futuros males que ya tenemos a la vista, como el aumento de la longevidad y sus probables consecuencias, por lo que es necesario mejorar nuestros sistemas de salud en lo operacional y en la enseñanza médica. Para todos estos retos tenemos una respuesta contundente y esta es la universidad, que con su amplia gama de acciones de estudio e investigación nos dará certeza para ir por el camino correcto. En este caso concreto, nuestra universidad con historia centenaria y que a pesar de los avatares que se han presentado ha crecido en todos sentidos, pero sobre todo en el espíritu humanista, en donde se nos ha enseñado que jamás dejemos de levantar los brazos hacia el futuro y que solo es justificable bajar la mano para ayudar a levantarse a quien ha caído y lo necesita. Debemos de pensar que con estos argumentos saldremos adelante de cualquier crisis y nuestra institución universitaria saldrá fortalecida en base a la calidad de sus integrantes y al amor que nos identifica hacia nuestra patria. Permítame finalizar utilizando algunas frases del bate Ricardo López Méndez cuando nos dice México, creo en ti porque si no lo hiciera mi propio corazón me lo gritara. México, creo en ti porque nací de ti y te llevo impregnado en mis entrañas como en el buque se lleva el ancla. Fortaleza y ánimo universitarios, el futuro es nuestro. Gracias por su tiempo.